¿Ya tiene la perna para sustituir al ministro Saldívar? Ya, casi la tengo ya definida. Creo que en esta semana, el miércoles se va a enviar. ¿Ya hablaste con todas? ¿Ya tienes la perna? ¿Ya la van a conocer ahorita? ¿Sí? ¿Tú? Bueno, primero informar que primero se tiene que aprobar por parte del Senado la renuncia de Saldívar. Entendemos que esto será discutido en comisiones el día martes y en el pleno el miércoles, por lo que el presidente estaría mandando la perna el mismo miércoles. Ah, es que todavía no apruebe. Todavía no apruebe. Está bien. Ya me corregió la plana, muy bien. Miren, qué extraordinaria secretaria de Gobernación. Es que sí, tiene primero que aprobar el Senado. Pero sí, ya estamos viendo nosotros, ¿no? ¿Quiénes van ahí? Tres mujeres. Tres mujeres. Vamos a proponer. Y que el Senado elija entre las tres a quien quiere para eso. ¿Madrina Cosser después de la renuncia de… Bueno, que se acepte la renuncia del ministro Saldívar. Inmediatamente. Ya se está desabiendo.